La diabetes es una enfermedad crónica de alteración del metabolismo de la glicemia o azúcar en la sangre. En este caso se debe a su aumento. La mayoría de las veces los malos hábitos alimenticios hacen que creen una diabetes tipo 2, porque hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la gestacional, que es cuando están en embarazo. Normalmente el diabético tiene la dificultad que todo eso que usted consume llega a la sangre, pero no se elimina, se convierte en energía, por eso es que permanece en el torrente circulatorio con el aumento y con las dificultades de la salud. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, los recién nacidos pueden tener diabetes tipo 1, que es cuando se nace con el padecimiento. Hay una triada que se llama polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia es mucha sed, polifagia es la compulsión a comer, comer y comer y comer y la poliuria es la orinadera frecuente. Lo bueno es tomar una muestra de sangre en ayunas y mirar cómo tiene esos niveles, que generalmente los niveles son de 70 a 100, o cuando es la glicosilada 5.7 es lo máximo. Según cifras del Ministerio de Salud, en el año 2023, la quinta causa de muerte en personas entre los 30 y 70 años en Colombia fue la diabetes. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que ni usted ni ninguno de sus familiares pase a ser parte de estas cifras en el país. La diabetes prácticamente va a alterar los problemas circulatorios. A donde llegue la sangre va a traer problemas. Entonces va a afectar la vista, el cerebro, corazón, pulmones, riñones y el resto del cuerpo porque todo está dentro del torrente circulatorio. Ojo con las tostadas, galletas, panes, parva dulce y parva salada. Ambas se convierten en azúcar en el cuerpo. Entonces eso es mecato, eso no es comida.